Directamente de Chile y escoltada por sus seis músicos, la rapera Natty Jokes realizó en la Alhóndiga de Granaditas un recorrido por su discografía, con estación final en los temas sociales que ahora atañen por igual a diversas naciones de Latinoamérica y el mundo. A pesar del súbito descenso de temperatura que anoche se registró en esta ciudad, el público supo de su concierto basado en su disco más reciente, siguiendo el patrón de Antipatriota, su éxito emblemático. La rapera Natty Jokes interpretó sus creaciones cargadas de crítica social. La cantante de origen franco-chileno estuvo en el 45º Festival Internacional Cervantino como parte de las actividades del eje temático Revoluciones, Notimex.